¡Hola, heladitos! Cuando veis esto, ya sabéis lo que significa. Como estáis viendo en el título, en la miniatura y en todas partes, tenemos vídeo de productos terminados. En estos vídeos os enseño todos aquellos productitos que hemos ido gastando durante un periodo grande de tiempo. Yo no sé cómo las influencers que lo hacen una vez al mes, porque no me da tiempo a gastar tanto. Y vengo a enseñaroslo porque es que ya tengo la bolsa bastante petadita, así que vamos a por ello. Antes de empezar, os dejo por aquí mis redes sociales para que me sigáis y veáis el contenido que subo por allí. También en la cajita de información vais a tener tanto mis redes sociales como los links a los productos que os enseño por si queréis probar algo. Y nada, que vamos a empezar. Vamos a inaugurar esta sección con los 50.000 millones de geles que somos capaces de gastar. Y es estos dos gigantes de aquí, de Carrefour, ¿vale? Este gigante de leche y miel, ¿vale? Que es suavizante y nutritivo de litro y medio. Ese también es de litro y medio, pero de aloe vera, que es para cuidar y proteger. Nosotros solemos comprar los que son un poco más pequeños, pero bueno, estos olores nos gustan. Salen mejor que comprar los pequeños, los compramos porque no había de los otros. Pero bueno, que muy guay, ya sabéis que son nuestros geles que solemos repetir siempre, porque como hacemos la compra de Carrefour, pues es lo que hay. Y muy guay. Más geles, pues aquí tengo el pequeño que os acabo de enseñar de miel y leche. Y aquí tengo el frutal, que de todos es el que más me gusta porque es que tiene un olor tan rico. Que es que, oye, esto en verano va a ser la caña de España. Os saco por aquí dos iguales, dos repetidos, que son de avena, también de Carrefour, para pieles sensibles. Nada, si es que de estos vamos pillando lo que vemos. Más geles. Estos de aquí, este es el de oliva, que es nutritivo. Y este, el nostalgia, que es el clásico que tiene Carrefour. Ya sabéis que este, que es así moradito, no es de mis favoritos. Pero bueno, que es que es lo que hay, que geles. Y por último, el último gel es este de aquí, que no sé de dónde ha salido. Yo intuyo que nos lo regaló mi suegra en algún momento de la vida. Y nada, es de la marca Science, o es... Bueno, no sé cómo se pronunciará porque tampoco sé si es inglés o francés o es qué. Es de pH neutro para pieles normales. Y bueno, un poco, pues sin más, un gel clásico. Vamos con más cositas de cuerpo, pero que ya no son geles, sino que son desodorantes, que también es otro clásico. Y nada, tengo aquí estos que además son iguales, ¿vale? El desodorante Rolón de la marca FA. Este es el Fiji Dream, que es de sandía. Ya sabéis que para mí estos desodorantes son los mejores, me rechiflan, me encantan, me aguantan muchísimo, me siento protegida. Así que estáis hartos de verlos. He gastado esta Body Mist de Mango. Eso que queda ahí es porque ya no sale, no llega el cat símbolo este de dentro. Y nada, es la Body Mist de Mango Tango de W7. De 250 mililitros. Ya sabéis que yo las Body Mist, pues, ahora sobre todo que llega el calorcito. Es pa, 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 todo el rato, todo el rato, todo el día. Y de marzo a octubre puedo gastar de Body Mist, pa aburrir. Así que nada, aquí está la primera. Y por último, de cuerpo, he gastado esta colonia de aquí, la colonia de Lacoste. Creo que es la clásica que tienen para mujer, ¿vale? Es esta de aquí, pero ya no sale tampoco. Y nada, es que me chifla, o sea, es mi colonia. Si yo me tuviera que identificar con alguna, es esta. Es la original, me gasto la pasta o se la gastan en regalármela. Pasamos a pelo. Pelo esta vez, solo he gastado dos cositas. La primera es este champú, que estáis también hartos de verme en todos los vídeos. Que es el champú Herbal. Este en concreto es el Anticaspa sin siliconas. Ya sabéis que para la dermatitis es lo que mejor me viene. Así que otro champú más gastado. Y he gastado la crema de peinado, esta de aquí, de L'Oréal El Vive, ¿vale? La que es de diferentes aceites y flores. Es definición de rizos perfectas, anti-encrespamiento, para cabellos secos y rizados como el mío. Y nada, me gusta un montón, un poco para darle textura y forma al pelo después de la ducha. Así que aquí está. Tengo otro en uso de esta gama, no es este mismo. Pero vamos, que repetiré seguro también. Vamos con rostro. Con rostro he gastado otro de estos de Fluor. Que por cierto no he repuesto, así que tendré que reponer. Ya sabéis que yo en los dientes pues tengo como el esmalte de mala calidad y necesito Fluor como los bebés. Así que nada, aquí está. Un botecito más que tengo que ir a por otro. He gastado también esta mini talla de esta crema solar de Lancaster. Lancaster, aquí está, ya no sale nada. Ya he repuesto cremas solares. No esta porque, aunque me gusta, porque es densa pero se absorbe súper bien. Y no tiene ese olor asqueroso. De las cremas solares cuesta un riñón y medio. Y qué quieres que te diga, no me puedo permitir gastarme un riñón y medio. Así que nada, sí que la recomiendo. A no ser que haya un milagro en mi vida, no la vais a volver a ver. Y por último he gastado este Lip Balm de la marca Taillon. Que hace mil que no compro esta marca porque no la veo en ninguna parte. No sé si es que ha dejado de existir. Pero bueno, es un bálsamo labial de estos que tiene aroma a mandarina. Y nada, muy guay. Para por las noches antes de dormir, genial. Y ahora pasamos a una cosa random que no sabía dónde meterla. Que es un ambientador. Y es este de aquí. No suelo enseñar ambientadores, pero es que os quería enseñar este en concreto de aquí. De aroma de manzana y canela. Porque es que nos ha encantado. Nos lo trajo mi suegra de un outlet. Así que realmente no sé de dónde se compra esta marca. Pero es más que nada el aroma. O sea, este aroma a manzana y canela por casa me chifla. Así que espero comprarlo en algún lado. O si es de otra marca, pero con este aroma porque nos ha encantado. Y ahora pasamos a maquillaje. De maquillaje tengo cuatro cositas. Las primeras son estos dos correctores. Este de aquí, que es el Liquid Camouflage de Catrice. El Waterproof en el tono que yo uso, que es el 010. Y nada, es uno de mis correctores favoritos. Tengo reposición. Me encanta. Lo utilizo un montón. Y es que es maravilla del señor. Porque es súper ligerito. Tiene mucha cobertura. No queda seco. Pero tampoco es una hidratación de que brille. Aguanta bastante bien el paso de las horas. Y es barato. ¿Qué más podemos pedir? Y el otro corrector es el borrador de Maybelline. En el tono 01. Que está por ahí semi borrado. Y nada, otro igual. Hay mucha gente que no es partidaria de la esponjita. A mí la esponjita me encanta. Me facilita la vida. Pues yo por eso la tengo ahí. Y nada. Igual. Cobertura súper buena. Este es más hidratante que el otro. Aguanta muy bien el paso de las horas. Hay una variedad de tonos increíble. Alta cobertura. Y tampoco es demasiado caro. Así que es que no se lo puedo pedir más. Son dos joyitas. Otro corrector. Pero que no os lo he enseñado aquí. Porque yo no lo utilizo como corrector. Sino lo he utilizado como contorno. Es este de aquí. Es el Conceal and Define Full Cover Rates Conceal and Contour. De Revolution. En el tono. Pues este pedazo de tono de aquí. El C17. Que es un color pues marrón. O sea. Y nada. Lo he estado utilizando como contorno en crema. Yo en verano utilizo mucho contorno en crema. Para intentar evitar el polvo a toda costa. Y a lo largo del año también. Así que nada. Contorno gastadito. Me gusta muchísimo. Pero como contorno. Yo creo que esto para mi tipo de piel. Si fuera el corrector de mi tono. Me resecaría un poco. Porque sí que es muy denso. Hay que trabajarlo rápido. Porque se seca. Luego. Sí que es muy fijo. Una vez que se pone ahí ya. No hay Dios quien lo mueva. Entonces. Para contorno. Sí que me gusta. Pero para corrector. Creo que es demasiado seco. Para mi piel. Y el último productito de maquillaje. Es esta mini talla. De aquí. Del labial de NYX. De los Soft Matte Lip Cream. En el tono. ¿Qué tono es este? En el tono Rome. En el tono Roma. Es un nude así. Como amarronado. Muy chulo. Me gusta mucho. Porque es como mi tono de labio. Pero perfeccionado. Así que nada. Me vino en un calendario de NYX. Tengo labiales para aburrir. Así que no creo que repita. Pero tengo muchos de estos. Así que me flipan. Y la última categoría. Sería la de material escolar. Pero no he gastado nada. En este tiempo de material escolar. Así que no os puedo enseñar. Y bueno heladitos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Que hayáis disfrutado de todos estos productitos. Ya veis que yo pues. Soy vuestra influencer de pacotilla. Entonces pues. No es que gastéis millones de cosas. Y súper, ultra, mega guays. Pero bueno. Es mi día a día. Son los productos que realmente utilizo. Por lo tanto. Gasto. Como siempre tenéis toda la información. Abajo en la cajita. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.